Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil 4 horas 28 horas ya Hecho así estas moneditas ¿En qué parte que he dado weón? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Por acá no he venido creo ¿O si? El viejito Múnico repugnante Empezó terrible bélico No quiero que me salpiques Me ha costado mucho mantenerme seco Este es un hotel todopoderoso El caballero de grande renombre Yo lo hago así Es lo que va a pasar Maldigo este miserable Este miserable ciudad No paran de caer monstruos ¿Caer monstruos? Así no hay duda De la caída de este reino en la ruina ¿Cómo que caída de monstruos? ¿No hay nada por acá? ¿Dónde estoy yo aquí? Ah, esto era Mierda Ay no, no me caería a caer Claro, por acá no entrajo todavía Ahí quedaste Basura Bueno, no puedo hacer el parre ahí y hacer la hecha Bueno, los saltitos El wall jump Bueno, para allá tampoco me puedo caer y me quito vida Monea, monea, monea Monea Quería recoger la monea Ok Ah, pero de verdad Me pega ese bicho ¿Y esto qué? ¿Y esta plantita? No sé nada No sé quién me va a atacar o algo Nice Suena uno de los guatones arriba Adiós Adiós No era nada de los guatones No, ahí viene para acá la mosca Llave simple Uh, pide una llave Ahora, ¿a dónde va? No tengo idea Putazo ¿Puede tener una obra acá? No A ver ¿Qué es por acá de arriba? ¿Dónde estoy? Ah, por aquí Ah, vamos a cortar aprovechando Tampoco Uy, eso me parece sospechoso Lo puedo romper Eso es como Necesito el Scrib Attack Esto no lo había visto ¿Sí? Diario del Errante ¿Qué son estos? ¿Para qué? Ahí, hijo de antiguo Espíritu vengativo Un dos por uno Un dos por uno Por lo visto no había entrado acá Au Ay, cabrón Se mueve con el peso No sé que tengo que saltar desde arriba No Así no Banquito Mapa actualizado Ah, aquí está el escarajo Uy, lo vi Uy, sale a 200 ya, bro Supongo que valdrá la pena Hacer más cortos los viajes Ah, ahí viene el escarajo Bueno, compadre Guardámoslo Eh, debería farmear un poquito más Antes de ir a comprar algo Ay, mosquitos De mierda Toma Igual me pegó Ay, me hizo harto daño Bueno, nos vamos a curar con los bichitos de acá abajo Bueno, vamos a recuperar algo Au Ahora sí, vamos por la izquierda Puta, igual me faltó investigar algo Por la izquierda O por la derecha, weón Hmm Hmm ¿Dónde está esto? Una máquina de peaje A ver Esto me va a gastar Están las monedas, weón Esto tengo que pagarlo Cada rato O no Entonces no No Nunca conseguirán un centavo De mi Chao Voy a ir a eso Pajo Allá a las cavernas, weón Por donde llegué, de hecho Porque faltó Mirar una cosa No Aléjate Aléjate Dos de esos bichos son peligrosos Y esto Se ve curioso El señor todopoderoso ya no está Aquí es donde eran los Oh Ow Y esto Que chocan no había entrado Hmm What the fuck ¿Qué es esta mierda? Ay, quería devolver las cosas No puedo devolvérselo creo ¡Puue! ¡Puue! Ay, está complicado el bicho. ¿No eres jefazo? Santuario de almas, a la mierda. ¿Dónde está el amigo? Una puerta ornamentada hecha de metal reluciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. ¿Y la llave que tengo no sirve? No. Mmm. Ahí están los diarios. ¿Qué hay no es por acá entonces? A ver, a ver. No. Creo que la cagué. No hay nada por acá entonces. La música, loco. Tiene que ser por acá. Baja. ¿Y eso? ¿No puedo oír por ahí? Ah, eso se llama el ascensor. Ah, está. Ay, no. No. Ay, ¿dónde fue que me mató? Ah, grajo. Recupere la alma, guama, no mal. Ay, no te creo. ¿De dónde salió? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Si te hubiera más alcance de arma. estaría rotísimo y eso si que me da mala espina cabronazo hoy la música impeccionar informe Ava la mente nos sigue limitando como podemos superar nuestras subrestricciones es posible conseguir una concentración perfecta ¿están drogando? no más yo decía y eso oh y eso que no seas jefazo eso por favor hola mierda oh oh curte uy no mierda vamos a ver que sale del bicho que venga no despacito con calma calmado así nice vamos a ver Nice Vamos bien, vamos bien Queda con ataque aéreo Y en el curo Cúrate 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 No Aquí vamos otra vez Carajo Fue el agresivo, fue el agresivo contra el cabrón Cabrón Nice, nice, nice Buena, buena, buena Toma Ay, me lo tiro para atrás Desgraciado Nice Moriste, desgraciado Oh, que me costó Quiero un banquito No, no Ya aparece este weón Jajaja A ver que quiero ir arriba Sale ahí, cabrón No, pero como aparece ahí No se murió No se creó Ahí se me Uy Casi me la hace Pero aquí Pareciera que hay algo ahí Jajaja Como atacar con las manitas Su picho Ok, no voy a ir por ahí No No Au Carajo Se me sale otro Este cagaízo Mierda No Por qué están ahí Su púrate Cúreme Jajaja Me han muerto en estas babosas Vamos a farmear aquí un poquito Menos mal Están esas dos babosas ahí De emergencia Es que por arriba Igual creo que se podía ir ¿Cómo que hay demasiada arma aquí? No Me devuelvo Me devuelvo ¿Y esta zona? ¿Qué está aquí? ¡Epa! No puedo pasar por ahí No Por arriba entonces Ya vamos 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 Espera que no he guardado A ver si estos bichos Te han quedado ¿O no? No No O O O O O O O O O Oh ma, bueno culiao No, porque Uy No Que carajo era eso Por que salieron tanto Mierda Tuerces hechizos Como reflejo de los deseos del santuario de almas De dominar el alma Mejor, conche tu madre No No Estaba leyendo Que Justicia weón Que es lo que hace Mejora la habilidad del portador Para lanzar hechizos Reduce el coste de alma Al lanzar hechizo Está bueno Puta la wea Acabo de morir otra vez Y perdí todo lo que tenía No Pero parece que aquí puedo farmear weón Vamos a ver si no voy a recuperar Los 600, 800 que tenía Que rabia loco No Morí de nuevo Weón No te Te creo No voy a recuperar el alma Weón Pero voy a tener que ir a guardar Porque por acá no se Ninguna zona he guardado Aparte de esa Mira hay una ahí a la izquierda Así que lo quiero llegar Creo No voy a ir para abajo Mejor Si es lo mejor Ahora si Llegué a guardar weón Quedé con 84 moneditas No Que triste 话 Llegué a guardarme Llegué a guardarme Llegué a guardarme En Castle Ey challenging